Bueno, pues ya tenemos a Martín Hernández en la línea telefónica. Martín, felicidades, amigo, por ese BAFTA y por esos cinco y por ese premio y por ese momento. ¿Cómo estás? Gracias, pues obviamente muy contento, ¿no? Le fue muy bien a la película, como bien sabes, en todo sentido y nos trataron muy bien acá, entonces ya ahora justamente voy en el auto de regreso al aeropuerto y ya nos vamos a México. Oye, muy guapo que te ves ahí de pingüino y pingüino ganador, ¿eh? Se veían muy galanes y se veía arreglados. Oye, y qué buena puntada que haya caído también en San Valentín, esto se prestó ahí para mucho juego, ¿no? Pues yo ya ni me acordaba, como yo no celebro eso. No, bueno, pero pues se pusieron a besarse todos los, pusieron a besar ahí a los actores y traían ahí esta kiss cam ahí con el conductor y fue como simpático. Ah, claro, sí, es cierto. Sangrón de Fassbender no quiso darle un beso a su novia, es un payaso. Oye, cuéntame, Martín, ¿cómo se sintieron? Cuéntame, por favor, tu experiencia. Pues muy contentos, muy contentos, imagínate. No, no, no deja de ser una sorpresa. Yo, la verdad, iba con la idea de que no lo íbamos a llevar, sino más probable que se lo llevase o Star Wars o Mad Max. Y luego ya platicando con quién estábamos ahí, los colegas que estábamos ahí, casi todos estaban de acuerdo con que se lo iba a llevar Mad Max. Entonces, este, jamás lo pensé, la verdad. Qué bendición. Oye, ¿y si es un perfil para los Óscares? ¿Sí consideras que sí es previo a o no tiene nada que ver? No, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, puede ser diametralmente opuesto. Bueno, de hecho, recordemos que esta academia también es de televisión, ¿verdad? No solamente es de cine. No, en este caso solamente es de cine. Ok. Bueno, es la edición número 69, entiendo. Me imagino que sí. De los BAFTA. Oye, a ver, dime otra cosa. Estuvo también Mad Max, entiendo que sí ganó un premio y también estuvo la actriz de la habitación. Cuéntame detalles, Martín. Bueno, pues, está muy bien organizado. La verdad, creo que todo el evento como, como, como academia está mucho mejor organizado porque te cuidan más. Bueno, saben que a mucha gente le cuesta trabajo venir a Londres, entonces te invitan, te ponen en un buen hotel, hacen una cena después del evento. Entonces, si cuidan más, que esto tenga éxito y resonancia porque saben que es un trabajo extra para las personas, ¿no? Venir a Londres. Y no deja de sorprenderme, aunque obviamente están acostumbrados al frío, no deja de sorprenderme la buena disposición de los británicos que estaban aquí formados, haciendo valla, esperando a que se acercaran sus artistas favoritos con un frío. Bueno, yo, bueno, yo no hubiera ido ni aunque me pagaran por ir. Y este, y estos aquí afuera esperando, se esperaron hasta que acabara la ceremonia y para la escuela, en las vallas. Y al que salen, camporras, le aplaudían, ¿no? Esa, ese calor humano, pues, es muy bonito y mira que hace falta en un pueblo y en un país tan helado como este. Oye, ¿y cuál es el sentir en general ya cuando estaban juntos, ya con el reconocimiento, pues, entre ustedes como mexicanos, ¿no? Entre tú, Lubez, que el negro. Pues el pobre de Chivo pudo venir porque estuvo, tenía que estar en el, en el, con su gremio de cinematografía, cinematografía, de fotografía en Los Ángeles, que se fue muy bien, como sabes. Entonces, este, no pudo faltar a esa y se perdió el BAFTA. Pero, pues, estábamos todos los amigos que trabajamos juntos en la película. Estaba aquí en casa de Nicolai, el compositor que contó con Ryuichi y Sakamoto hicieron la música. Y estaban todos. Estaba John Taylor, Frank Extraño, Bill Rand y Tom. Obviamente estaba el negro, vino su esposo. Estábamos todos los amigos aquí celebrando y estábamos muy contentos. La verdad, no deja de ser una sorpresa que se tire tantos premios la película, caray. Pues yo estoy bien orgullosa de ti y todos lo estamos. La verdad es que incluso hemos tenido oportunidad de hacer ya, pues, previos a los Óscares, ¿no? Con especialistas y si eres un consentido tú y obviamente toda la película. Esperamos que así sea, que siga mucho éxito, Martín. Te veo un poquito cansado. Esto fue ayer. ¿Qué hicieron después? ¿Se fueron a celebrar? Fíjate que a mí antes de subirme al avión, como que ya me agarraba una gripa de esas que empiezan a doler los músculos y ya sabes, es todo fatal. Y ahorita ya voy de salida, pero justo ayer, la mera ceremonia estaba, creo que incluso me subiste con calentura. Entonces, este, lo cual es más bonito. Me sentí así un poco como medio flotando, raro. Pero, entonces, este, si ahorita me escucho así, estoy mormado y un poco cansado, pero no porque me fui a celebrar. Soy una guapita, estoy haciendo la ceremonia. Ya no llegué a la cena. Me fui en un coche directo al hotel a pedir un servicio y a meterme a la cama. Como hacen los genios. Oye, dime otra cosa. ¿Y qué se siente estar ahí parado? Porque, digo, al final, como decías, uno prepara, ¿no? Pero, aunque no es, entiendo, la finalidad última de asistir. Pero, pues, ¿qué sentiste? ¿Pero qué, perdón? ¿Qué sentiste? Digo, como quiera ya estar ahí parado, ¿no? Como dices tú, no es la finalidad última de asistir al evento, pero sí, pues ya estar ahí parado, ya, ¿no? Ya es otra magnitud de tema. Fue impresionante. La verdad, me dio mucho gusto estar ahí. Tenía que ser breve porque subí junto con Randy, John Taylor, Frank Montaño, junto con Chris Deerstedmick, que es el que hizo el subido directo. Entonces, en realidad nada más hablamos un poco, hablé yo básicamente, después hablé un poco John Taylor y Frank. Randy no quiso decir nada porque, te digo, teníamos 47 segundos para hablar y es muy emocionante. Bueno, yo le di las gracias a Alejandro, desde luego, porque usted es el que empezó todo este viaje. Le di las gracias a la Academia Británica, desde luego, uno que usted invita, incluyen en su fiesta, consideran que tu trabajo vale la pena reconocerlo. Entonces, obviamente, le di las gracias. Y recordé que muchos mexicanos de mi generación, incluido desde luego Alejandro y Alfonso Cuarón, nos visitamos alguna vez Londres a través del cine, ¿no? Bueno, la primera vez que viajé a Londres fue a través de una película, como muchos de nosotros, que se llama Melody, una película cuyo guión lo escribió Alan Parker. Y a lo mejor tú ya no, tú no te acuerdas porque eres muy chiquita, es una película muy de nuestra generación, que hablaba mucho de la clase trabajadora en la Gran Bretaña. Y, pues, ¿cuántas películas británicas no vimos? Vimos Cuadrofinia, ¿no? Cuadrofinia, ¿no? Cuadrofinia, ¿no? Conocimos, bueno, obviamente, conocimos toda la música a través de la revelación británica, que algunos llamaron Invasión Británica, que eran los que marcaron la dirección de la música por tantos años, ¿no? Entonces, en fin, fue más breve de lo que te estoy diciendo, pero sí fue emocionante. Pues te esperamos con mucho cariño, con mucha ansia, y obviamente, pues te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste ahorita, Martín, y, bueno, pues estamos ahí todos en espera de lo que sigue, y como dices, para adelante, pero muy merecido. Me da muchísimo gusto, particularmente por ti, te lo digo, este momento en tu vida, ¿no? Como tal. Yo estoy muy contento, Clau, muchas gracias a ti por la atención, por el cariño de siempre, y, pues, qué bueno que se pueden compartir estas cosas, que hay que compartirlas con la gente, ¿no? Y seguimos adelante, Miguel, Clau, muchas gracias por tu tiempo. Así es, corazón. No me besa con las gracias, Martín Hernández, desde Londres. Gracias. 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 Gracias.